Un menor de edad fue recluido en Sembicruz tras ser cautelado por el atraco a una entidad financiera en San Julián y también por su presunta participación en una violación grupal. La persona que aparece en los videos captados por cámaras de vigilancia de una entidad financiera de San Julián tiene dos procesos graves en su contra. Uno de ellos es por robo agravado y el segundo por violación a dos menores. En este último, según reportes de la policía, actuaron seis personas, de las cuales uno está prófugo. Los antecedentes señalan que el grupo de seis organizó una fiesta para atraer a sus víctimas, dejarlas inconscientes y abusar de ellas. El Ministerio Público junto a la policía puso al principal autor ante un juez en dos oportunidades y tras considerar la evidencia colectada, vale decir, testimonios, videos y conversaciones telefónicas, esta persona fue enviada al centro de rehabilitación Sembicruz.